Del 31 de julio al 2 de agosto tiene lugar en Barranca Bermeja la feria del libro denominada Déjame leer en paz, evento que cuenta con el apoyo de Ecopetrol. Carlos Guillermo Mejía, gerente de la refinería, explicó la importancia de esta feria. La importancia de esta feria es la apuesta que tiene Ecopetrol por el conocimiento, por la educación y por desarrollar a Barranca Bermeja como un clúster de conocimiento en la región. La verdad lo que recibí es la primera feria, un éxito total y entonces cuando sale este segundo lanzamiento está la oportunidad de seguir participando, de seguir apoyando, de seguir desarrollando más la región. Mejía indicó que esta es una apuesta cultural que cuenta con todo el apoyo de la compañía de petróleos, de allí su vinculación decidida y que nace de la mesa por la excelencia educativa en esta municipalidad. No, invitación para todos, para todos los integrantes de la región a que salgamos a leer, a que salgamos a educar a nuestros hijos, para que seamos un ejemplo de lectura nosotros, para que nuestros hijos nos copien y sigamos desarrollando este hábito de lectura en la región. La pregunta obligada, ¿qué está leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo Kevin Murray, estoy leyendo el lenguaje de los líderes, muy apropiado para mi proceso de transición. Con una amplia gama de conferencistas, la feria tendrá como sede central la Escuela Normal Superior Cristo Rey, pero igualmente tendrá sedes alternas como el Centro Comercial San Silvestre.